Hola familia, gracias por acompañarnos a esta hora. El 4 conecta con una actualización informativa. Ciudadanos de distintos sectores en Dajabón reclaman a las autoridades el asfalto de sus principales calles. Ellos entienden los comunitarios de la zona que no aguantan más. Incluso los niños cuando llueve están altamente afectados de forma sanitaria. Tendremos esas quejas parte social que es nuestra responsabilidad. Una de nuestras tantas responsabilidades acá en tu televisión pública RTBD. Mantenga la sintonía 6 de la tarde, 9 de la noche. Nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias. El 4 conecta. Un gusto haberles acompañado. El 4 conecta. Un gusto haberles acompañado.